Hola, vamos a continuar con la explicación de la filtración glomerular, esta es la segunda parte del vídeo así que si no has visto la primera te aconsejo que lo hagas. En este vídeo vamos a hablar de la regulación de este proceso de filtración del glomérulo a la cápsula de Bowman. Simplemente recordar rápidamente que este proceso de filtración se daba por las fuerzas de Starlin que están formadas por la presión hidrostática del glomérulo a favor de la filtración y a eso habría que quitarle la presión coloidosmótica de la cápsula de Bowman en contra de la filtración y la presión hidrostática de Bowman. Por lo tanto, ¿de qué manera se puede modificar este proceso? La primera de ellas que ya comentaba en el vídeo anterior es que haya una patología que dañe la barrera de filtración. Si ponemos aquí rápidamente las fuerzas que os decía, tasa de filtración glomerular era la presión hidrostática glomerular menos la presión coloidosmótica glomerular menos la presión hidrostática en la cápsula de Bowman. No teníamos presión coloidosmótica en la cápsula de Bowman porque no se filtran proteínas, entonces es cero. Eso estaba multiplicado por una Kf, una constante que te habla de la efectividad de esta barrera de filtración. Entonces una patología, pues por ejemplo, una glomerulonefritis estaría disminuyendo la Kf y por tanto disminuyendo la tasa de filtración glomerular. ¿Qué otras cosas pueden modificar esta tasa de filtración glomerular? Pues por ejemplo, la presencia de piedras, de cálculos en algún conducto de las nefronas, en alguna parte del riñón. Esto nos va a aumentar la presión hidrostática en la cápsula de Bowman, porque vamos a poner aquí cálculos renales. Al aumentar esta presión hidrostática en la cápsula de Bowman va a disminuir también la tasa de filtración glomerular. También podemos modificar esta filtración, también la podemos disminuir modificando la composición de proteínas del plasma. Si aumenta la concentración de proteínas en la dieta, si quieres tomar mucho suplemento proteico en tu dieta, va a aumentar la presión coloidosmótica en el glomérulo y por tanto va a disminuir la tasa de filtración glomerular, según esta fórmula. Si damos la vuelta a estos valores y en lugar de aumentar disminuyesen, pues aumentaría la filtración. Y además de todo esto, el último factor que influiría en la filtración es la presión hidrostática del glomérulo, que tiene mucho que ver con la presión arterial. Una bajada, por ejemplo, de la presión arterial, como supone, porque es lo mismo, una bajada de la presión hidrostática del glomérulo, nos bajaría la tasa de filtración glomerular. Sin embargo, os voy a explicar enseguida que los cambios en la presión arterial no influyen drásticamente la filtración, puesto que el riñón tiene un sistema de autorregulación, que vamos a ver ahora. Otra forma de modificar esta presión hidrostática y de, por tanto, aumentar o disminuir la filtración, va a ser controlando el diámetro de las arteriolas. El diámetro de las arteriolas, ya sabéis que se controla por constricción o dilatación del músculo liso que la rodea. Vamos a representar aquí, pues, el músculo liso en la arteriola aferente, una especie de anillo, y el músculo liso en la arteriola eferente. Ya sabemos, cuando hemos estudiado la circulación, el flujo laminar y todo eso, que el flujo va a depender de la diferencia de presión y de la resistencia. Y los cambios en la resistencia los vamos a lograr modificando el diámetro de las arteriolas. Entonces, en este caso, pues, vamos a poner un ejemplo de una disminución en el diámetro de este músculo, en la arteriola aferente. Una disminución en el diámetro supone un aumento de la resistencia, implicaría una bajada en el flujo de entrada por la arteriola aferente y, por tanto, una disminución en la presión hidrostática glomerular. Por lo tanto, esto también me bajaría la tasa de filtración glomerular. Una dilatación, en cambio, un aumento de diámetro sería lo contrario, aumentaría la presión porque aumenta el flujo y aumentaría la filtración. En este caso, si lo que tenemos es una disminución del diámetro, por tanto, un aumento de la resistencia de la arteriola aferente, al cerrar aquí, lo que debe tener es un aumento de la presión hidrostática en la cápsula, en el glomérulo, perdonad. Y esto supondría, sería un aumento de la presión hidrostática en el glomérulo, implicaría un aumento de la tasa de filtración glomerular. Recordar del vídeo anterior que esta constricción que supondría un aumento de la presión hidrostática y, por tanto, aumento de la filtración, acabaría habiéndose contrarrestado por el aumento de la presión coloidosmótica glomerular que frenaría esa filtración. Que decíamos, si aumenta mucho esta presión y mucho la filtración, nos aumenta la FF, la fracción de filtración. Pues a lo mejor en lugar de filtrar un 20% ya filtraríamos un 30, un 40. Eso aumentaría la presión coloidosmótica, puesto que se filtra todo menos proteínas y células, claro, y ese aumento en concentración de proteínas aumentaría esta presión. Entonces, eso nos igualaba la presión a favor de la filtración con la presión en contra y frenaba la filtración. Por lo tanto, constricción de la deferente aumenta la filtración, pero llega un momento que se vería parado. En el caso más general de control de presión arterial y tal, pues, por ejemplo, podemos recordar el simpático, ¿no? El sistema nervioso simpático, vamos a poner aquí la noradrenalina o la adrenalina, ambas lo que provocaban era una vasoconstricción. Vasoconstricción, vamos a poner general. Y destacábamos, cuando hablamos siempre de vasoconstricción por el simpático, pues del sistema renal, del sistema digestivo, de las vasos de la piel, para así, en una liberación de noradrenalina, que es una liberación por el simpático, para así redirigir la sangre a otros órganos que lo necesiten más, como el corazón, el cerebro o los músculos esqueléticos, ¿no? En la reacción de la lucha o la huida. Entonces, cuando estas moléculas provocan vasoconstricción, que ya no va a ser tanto a nivel aferente o eferente, sino a nivel de arteria renal, se va a disminuir el flujo en el glomérulo y va a disminuir la filtración. Así que sería una de las maneras de regular esto. Y la otra te va a tener que ver más con la autorregulación que os contaba. Entonces, para eso tengo que hablaros de otra parte de la nefrona, que es la mácula densa. Si recordamos el esquema general de la nefrona, esta es la cápsula de Bowman, que va seguida del túbulo proximal. Aquí tendríamos el asa descendente de Henle, el asa ascendente de Henle, que se continúa con el túbulo distal, con el túbulo conector y ya el túbulo colector. Bueno, pues en la zona distal, en el túbulo distal, hay una región de células especializadas que es la mácula densa. ¿Qué tiene que ver esto con esto? Bueno, pues en realidad las nefronas no están colocadas como las he dibujado yo aquí, como están en la mayoría de los libros de fisiología o anatomía, que es para que la podamos entender, sino que esto está plegado en esta dirección, de manera que este túbulo está pasando, realmente entra entre las dos arteriolas. O sea, si lo pongo en este dibujo, lo voy a poner en amarillo, puesto que es nefrona, aquí es donde está el túbulo distal. Estas son sus células. Y parte de las células del túbulo distal, las que dan a la cara interna, estas que marco aquí, forman parte de la mácula densa. La mácula densa actúa como de sensor, como de receptor sensitivo. Entonces, insisto, este tubo es este, que se está colando entre las dos arteriolas. Entre este tubo y el glomérulo, pues tenemos unas células rellenando ese espacio, que son las células granulares, y las células granulares van a estar implicadas en la liberación de hormonas cuando la mácula densa detecte cambios en la composición de la orina. Al conjunto de túbulo distal con sus células de la mácula densa, células granulares y arteriolas del glomérulo, le vamos a llamar aparato justaglomerular. Y todo este aparato es fundamental para la autorregulación de la filtración, autorregulación renal de la filtración. Entonces, ¿de qué maneras puede regular esto la filtración? Vamos a ver dos situaciones muy concretas. Una es, bueno, lo voy a poner aquí que necesito más espacio, si disminuye la presión arterial. Que os he dicho antes, los cambios a la presión no son tan importantes en la filtración porque el riñón lo autorregula para conseguir siempre una filtración óptima, la que hablábamos de 125-180 mililitros al día. Bueno, en el caso de que caiga la presión arterial, hemos dicho que esto supone una bajada en la presión hidrostática glomerular y, por tanto, una bajada en la tasa de filtración glomerular. Esta orina que se está formando, que ha sido filtrada aquí, hace todo su recorrido, va a ser reabsorbida en parte, se van a secretar otras sustancias, pero el caso es que cuando pase por el túbulo distal, que está aquí, si ha sido menor la filtración, porque estamos en esta situación, va a haber una menor cantidad de sales y también de agua. Entonces, se va a activar esta mácula densa, ¿vale? Hemos activado la mácula densa porque ha habido menor filtración. Entonces, van a pasar dos cosas. Por un lado, la mácula densa a través de sustancias paracrinas va a provocar un aumento del diámetro de la arteriola aferente, como estaréis imaginando. Aumento el diámetro de la aferente, me entra más sangre, aumenta la presión, aumento la filtración. Pero, en realidad, el mecanismo más relevante en este caso, lo más importante que sucede es que se va a liberar, bueno, más que en la mácula densa, las células granulares van a liberar renina. La renina es una hormona, ¿vale? Estas de aquí van a liberar renina. La renina es una hormona que, por tanto, va a entrar en torrente sanguíneo, va a llegar a todas las partes del cuerpo y lo que va a suceder es que en los pulmones, donde tenemos angiotensina, angiotensina 1, se va a activar, gracias a la renina, la enzima que va a convertir esa angiotensina 1 en angiotensina 2. Y la angiotensina 2 es, a su vez, una molécula que ya hemos estudiado que es vasoconstrictora. Reduce el diámetro de los vasos, es un vasoconstrictor generalizado. Pero, en este caso, además, es un vasoconstrictor específico de la arteriola eferente. Es decir, la angiotensina 2 provoca la disminución del radio de esta arteriola eferente porque constriñe el músculo. Eso va a generar un aumento significativo de esta presión hidrostática y un aumento de la filtración. Como os digo, este es el mecanismo más importante. Y estudiaremos más adelante y lo vais a tener en futuros vídeos como la angiotensina 2 tiene otras funciones relacionadas con esta vasoconstricción que nos va a llevar al final a un aumento de la presión arterial. El caso es que, de una manera u otra, lo que estamos consiguiendo es revertir esta situación. Es un claro ejemplo de retroalimentación negativa. Y el otro mecanismo sería para revertir la situación contraria. ¿Qué pasa? Voy a poner aquí. Si hay un superaumento de la presión arterial. Vale, pues en este caso nos está aumentando la presión hidrostática del glomérulo, nos aumenta la tasa de filtración glomerular. Esto también se tiene que autorregular. Siempre tiene que haber una tasa óptima, ni mayor ni menor. Entonces, en este caso, a través de sustancias paracrinas, bueno, también se activa la mácula densa, que a través de sustancias paracrinas lo que va a hacer es disminuir el diámetro de la arteriola aferente. Constriñe el aferente, cae la presión, cae la filtración. En este caso hay un segundo mecanismo que ya no es tanto de autorregulación, pero bueno, lo vamos a poner aquí porque también sucede cuando aumenta mucho la presión arterial, que deberíais recordar porque lo hemos estudiado en el sistema circulatorio, que es el efecto miogénico o el reflejo miogénico. Recordar que el efecto miogénico consiste en el estiramiento que se va a dar en los vasos ante un aumento de la presión arterial o un aumento del flujo. Ese aumento de estiramiento va a hacer que entre más iones calcio en las células del músculo liso, que va a aumentar el número de puentes cruzados en esas células contractiles y va a aumentar la contracción, provocando la constricción y por lo tanto la reducción del flujo en ese vaso en el que, insisto, ha habido un aumento de la presión arterial y por tanto del flujo. Y esto es todo, estos serían factores que pueden modificar la filtración y lo último que se coloca en rosa hablaría de cómo el riñón autorregula su propio proceso de filtración. Pues espero que esto os haya resultado útil e interesante. Un saludo.